y que representa lo mejor de nuestro cine, de nuestro teatro y de nuestra televisión, porque ella es lo mejor. Con ustedes, Maribel Verdú. Te voy a decir que hace 27 años que debutaste y a mí se me ha pasado el tiempo volando, no sé a ti. Sí, dicen que el tiempo pasa siempre volando y sobre todo pasa cuando has disfrutado, y cuando por el camino has hecho amigos y has hecho trabajos buenos, malos, regulares, pero que te han aportado experiencias. Y bueno, pues yo siempre digo, he pasado 40 años de mi vida, ya he vivido 40 años y ahora me encantaría volver a vivir otros 40 años de igual manera. Coppola a mí me llamó porque sí, me llega a decir que para un casting, como me ha pasado, o sea, gente importantísima de fuera que quieren que hagas un casting y te juro, digo, mira, tengo 70 películas para que veáis. O sea, paso, paso porque es lo más horrible del mundo. Uno no da lo que tiene, es imposible, no puede. O sea, no puede porque estás cagada, estás muerta, te suda todo, es, quiero decir, en tu casa tú lo repasas, haces tal y luego en ese momento, ¿qué haces? Yo sabes por qué me cogían para los casting, no por qué lo hiciera bien, porque le echaba un morro en el comienzo. Llegaban y, ¿qué tal? Digo, hola, digo, nada, me llamo Maribel y voy a un colegio de monjas, aunque no lo parezca, y nada, y vivo en San José Valderas, pero luego pues también vivo con mis abuelos. Entonces, todo eso porque lo decía, ahora cuando llegué la prueba se van a cagar. Entonces, intentaba ganármelos al principio y yo creo que por simpática. Dice, mira esta que maja y que se la vea así, sabes que no se va a cortar y todo, porque vamos, no por talento.